¡Si lo pille! ¡Pues no hay que decirlo! ¡Hay que estar pendiente! ¡Si lo dices! ¡Esa no hay que decirlo! ¡Hay que estar pendiente! ¡Hay que estar pendiente! ¡Si lo dices! ¡Que si! ¡Que si que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aperto! ¡Eres tú! ¡Esta es la que se la queja! ¡Esta es la que viene la espina! ¡Ella sigue en la boca! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¿Quién pilla? ¡Gracias! ¡Ya no! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Seguero! Mati ya la aporta a mí y sigue pillando. ¡Vale!